¡Feliz Navidad! Es que no sé si es lo de la misión esto, ¿eh? Te sale abajo la línea, la barra azul. Bueno, tengo más de lo que parece. Esto es un traficante. ¿Qué? Esto es un traficante. Tengo que pillar. ¡Ah! Esto. Con mi mierda, ¿sabes? Yo... Pero si te lo digo, ¿me vas a suicidar? Yo no quiero droga. Yo sí. ¿Cómo que tú sí? ¿Te imaginas? ¿Hala? ¿Me he suicido? Eh. ¿Cómo? Yo pensaba que esto era parte de... De esto, porque me ha acercado a esto y de repente ha sonado, ¿sabes? Y yo... Me ha dado susto, de hecho. A ver, ahora sí que no me puedes decir que no hace noche. Cuando llove o traía el sol. Cuando salga el sol. ¡Cuando salga el sol! Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Voy a ir en... La moto. Porque la moto es más silenciosa. Y la puedo meter por más sitios. Es que, claro. O sea, si supiese lo que estoy buscando, al menos. ¿Sabes? La criatura. Es que eso es muy amplio. Un mono grande. O uno chiquito. ¿Qué suelte se atreva de ahí, o? Si te atreva de ahí. Un mono grande. O uno chiquito. Esa ésta es la vass. No, 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 no. No, no. O sea. O sea. No, no, no. No, no, no. No tengo nada claro, nada. 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 Bueno, a ver, he cruzado. Ya es más de lo que esperaba. No tengo nada claro, nada. No tengo nada claro, nada. No vi la pedra. No tengo nada claro, nada. No tengo nada claro, nada. ¿Qué hace fresco? ¿Quieres una mantita? Ay, Dios. Vale. Tengo un chocolatito. ¿Quieres que te regale una persona humana? Así, bien cargada. Regala santa, que va... Te escribe, ¿eh? Solo que viene con regalo. Hazme caso, por favor. Hazme caso, por favor. Noticéame, aunque sea un poco. Grita. Aunque sea... Aunque sea... Un gritito de Navidad. No. 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 ¿Por qué no estaba el cadáver de...? De... De... Un venado. Sí, aquí. Mira que te lo dejaste sin terminar. Eso es de mala educación. Lo sabías. Oye, que me cago en tu puta madre. Por favor, aparece. Que se va a hacer de día, ¿eh? Oye, que me cago en tu madre. ¿Dónde estás? Oye, que me cago en tu madre. Oye, que me cago en tu madre. Como vaya allí y lo encuentre. Es tú el que está allí. Techo. Bueno, a ver. Va moviendo. A mirarlo, tío. ¿Dónde coño está? Oye. No. Guau. Lo busca en google. ¿Eh? Lo busca en google. Literal. ¿Dónde coño...? Es que no sé dónde está... Ahora, ¿y te confundes? A ver... Vale... Vale... ¿Ser hijo de puta? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! No vengas... ¡Eh! ¡Eh! ¡Paz! ¡Paz! ¡Calma! ¡Calm down! ¡Relaxing café con leche! ¡Implaza más! ¡Tiene una bomba, tío! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Ok! ¡Gracias! Sí... La verdad es que me quería alejar... ¡Nos podemos llevar bien! ¡Tu madre! ¡Sorpresa! ¡Ay! Hoy me siento navideño... ¿Le ponemos un traje navideño? Venga... Venga... ¡No! 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 ¡No!